Es muy importante que tuvimos ya la última reunión, una previa planificación anteriormente. Ahora ya tenemos todos los datos exactos para contar en este feriado, que será muy importante para el Cantón, pues recibiremos muchísimos turistas. Ya tenemos el 80% del sector hotelero copado. Esperamos que en los transcurso de estos días, pues, sea el 100% total. ¿El horario de atención de los bares y restaurantes? Normalmente, como se ha venido desarrollando, hasta las 2 de la mañana, la última siempre se hace en acuerdo, un día antes al respecto. Pero hasta ahora yo creo que está todo normal, sin ningún inconveniente. ¿La ciudadanía del Cantón Puerto López? ¿Qué podemos decir? Pues bueno, que disfruten de una manera moderada cada uno, visiten nuestras playas, en familia. Disfrutemos de la gastronomía que nos ofrece nuestro Cantón Puerto López, que eso es muy importante, pasarla en familia y aprovechar este maravilloso sol que nos está regalando el Todopoderoso.